Te invitamos a recitar la oración a San Miguel Arcángel, según la orden templaria. Gran San Miguel, tú que salvaste del horno a Abraham, que le anunciaste la llegada a Jacob, y previniste a Lot de la destrucción, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios la reprima, es nuestra humilde súplica, y tú, príncipe de las milicias celestiales y del temple, con la fuerza que Dios te ha dado, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de nuestras almas. Amén. El desconocimiento propio genera soberbia, pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. Son las palabras de San Bernardo de Claraval. Si estos temas despiertan tu interés, te invito a darle like a este video, y suscribirte a mi canal para que sigamos en contacto. La musicalización de este programa fue realizada por Kevin MacLeod.